Hace una semana Sebastián Soto, delantero de 18 años, debutó oficialmente en la Bundesliga, defendiendo los colores de su equipo el Hannover 96, frente al Wolfsburgo. El delantero estadounidense de padre chileno y madre mexicana, es hoy en día apreciado como una de las grandes promesas de su club y de su liga, luego de marcar 14 goles en 21 partidos en las series menores del equipo. Desempeño que también lo hizo aparecer en la órbita de la selección chilena, aunque ya haya jugado por la sub-17 y sub-20 de Estados Unidos, el cual es su país natal. Ha disputado 10 encuentros con la sub-20 de Estados Unidos, marcando 6 goles, nada mal para un delantero que tiene tan solo 19 años. La calidad del jugador no es puesta en duda por absolutamente nadie, incluso fue incluido en la lista de los 60 mejores jugadores sub-20 a nivel mundial, creada por la Gaceta de los Port. Y bien, la roja como dije no es un destino tan utópico, puesto a que según para su círculo cercano no es un tema cerrado para él, puesto a que tiene un gran apego al país de Fabricio, quien es su padre. Incluso en su pieza tiene una bandera de Estados Unidos y Chile. Fuentes cercanas al jugador han comentado que tiene totalmente claro el revuelo que ha generado su debut en la Bundesliga, pero que por lo mismo ha sido él quien no ha querido dar declaraciones al medio chileno, puesto a que sus palabras pueden impactar en su futuro. Él está feliz jugando para Estados Unidos, porque nació allá, y obviamente se siente uno más de ese país, pero si lo llaman de la roja quedarían aprietos y lo harían pensar mucho. Yo no puedo decir si realmente descartaría de plano jugar por Chile, porque también se siente chileno y es el país de su padre. Relata un cercano al joven futbolista, continuando con la siguiente declaración. Lo que podría frenarlo es que la gente de la selección de Estados Unidos siempre se ha portado muy bien con él. Ya jugó para ella y respondió, sería difícil que ahora lo se rechace y juegue por Chile, pero estoy seguro de que no descarta jugar por la roja. Esa elección debe pasar por su cabeza permanentemente. Por México eso sí, no creo que juegue. Hoy la selección sub-20 de Estados Unidos, a diferencia de la roja, sí está clasificada para el Mundial Sub-20 de Polonia, y era que no. Soto es una alternativa para integrar la nómina final. Aún así, si llega a participar de dicha Copa del Mundo, no quedaría inhabilitado para defender a la selección absoluta de Chile en un futuro, o al menos eso es lo que indica el reglamento de la FIFA. Sin duda, Sebastián Soto es una buena carta a tener en cuenta en caso de que la roja contacte al jugador y éste decidiera defender nuestros colores en un futuro. Y por qué no, ser parte del recambio del cual tanto se ha hablado. Y bien, cracks, este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA.